Ahora vamos a hablar con Paola García Rey, que es directora adjunta, dije, de Amnistía Internacional Argentina. Hola Paola, Nico Yacoy, NFM Concepto, buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Paola, bueno, preocupados por esta posición del gobierno argentino respecto de Nicaragua, puntualmente el proceso electoral, pero bueno, más que eso, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Nosotros desde Amnistía Internacional ya a lo largo de todo el año fuimos interpretando al gobierno argentino puntualmente desde la sesión en Argentina, pero desde Amnistía como movimiento regional a todos los países, justamente para prevenir lo que ocurría y viene ocurriendo desde el año 2018, solo para recuperar un poquito de historia. recordarán que en 2018 empezaron protestas masivas en Nicaragua a raíz de una serie de medidas impulsadas en el Congreso sobre seguridad social y a partir de entonces llegó adelante una estrategia represiva que se fue perfeccionando, perdón, con el correr de los años, que incluyó desde defensores arbitrarias hasta desapariciones forzadas, hasta la impunidad sobre todos estos hechos. Y en la antesala de las elecciones que tuvieron el guardia este fin de semana veníamos justamente reviviendo sobre que no estaban dadas las condiciones en Nicaragua para llevar adelante comicios transparentes y competitivos, ¿no es cierto? Exactamente. Porque cuando se hiere la competitividad, bueno, eso es otra cosa, no es la elección como dispositivo fundamental de la democracia. Y es muy importante que lo estemos mirando, porque si no, nos llevamos puestos a la democracia. Por supuesto, de hecho fueron detenidas en el último tiempo 39 personas que nosotros pudimos identificar que estaban asociadas a la oposición, incluyendo 7 candidatos presidenciales. Y en este contexto lo que nos parece, por supuesto, muy relevante es la interpelación sin duda al gobierno nicaragüense, pero también a la comunidad internacional y la Argentina incluida en eso. Y siendo tu pregunta inicial, lamentamos profundamente la posición de Argentina invocando este principio de no intervención en cuestiones de derecho interno, digamos, de otros países, que es un principio que muchas veces se ha invocado en distintas circunstancias, que se viene invocando ya en junio, en octubre, y ahora en la antesala de las elecciones y las reuniones de la Asamblea General. Ahí se me ocurren dos cosas. La primera es que suponete que la aplicación del principio de para el caso de Nicaragua esto, que no se pueda meter, pero entonces ese principio debería aplicarse igual en todos lados. Si Argentina no lo aplica igual en todos lados, se mete feo en las cuestiones internas de otros países cuando no coinciden con lo que el gobierno piensa. Corre por mi cuenta, pero deslegitima la posición. No, lo que nosotros sostenemos como Organización Internacional de Derechos Humanos justamente es que en contextos de graves violaciones a los derechos humanos en países como el Nicaragua no hay lugar para la invocación de este principio, el compromiso de toda la comunidad internacional con los hechos debe privilegiar y primar por sobre toda política exterior. Y eso es lo segundo. Se aplica de una manera muy primaria, casi fetichista. Al principio se está repensando y está más o menos claro que no puede terminar en una indiferencia. Hay cuestiones donde no se puede ser indiferente. Y esta es una de esas. Totalmente. Es parte, digamos, de los argumentos. Nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos con el vicecanciller la semana pasada, aventurando y anticipando las elecciones, perdón, pero también lo que inicia hoy, que es la reunión de la Asamblea General de la OEA, donde todos los países de la región van a posicionarse sobre diferentes situaciones geopolíticas en la región, incluyendo, por supuesto, Nicaragua. En el día de ayer Argentina ya anticipó nuevamente que iba a aplicar este principio de no intervención en las juntas internas. Y en el marco de reunión lo que nos explicó es que ellos despliegan otro tipo de estrategias, comunicación más bilaterales con los países como una forma de incidir de manera diferente. Nosotros ponemos nuevamente sobre la mesa que las organizaciones o los organismos internacionales de derechos humanos, OEA, Naciones Unidas, tienen plataformas justamente para que a través de resoluciones y demás se condene este tipo de situaciones y creemos que era importante y es importante que todos los países estén alineados condenando los hechos de nuevo, estamos hablando de separaciones portadas, crímenes de derecho internacional que están ocurriendo en Nicaragua y dar la espalda al pueblo nicaragüense no es una respuesta posible. Ahora, Paola, ¿hace cuánto empieza esto? Porque yo me acuerdo que era paralelo acá, será pingüino, será pingüina, no sé qué, que uno empezaba a preguntarse hasta qué punto hería la institucionalidad que un matrimonio se pasara y Ortega y su mujer fingían un divorcio para salvar una prohibición constitucional. Bueno, como decía... O sea, viene jugando con las instituciones desde cuánto hace. Exacto, desde hace años nosotros un poco el punto de inflexión lo tomamos en el momento en que la población nicaragüense sale a la calle en aquel 2018 y justamente esto que decíamos, que las estrategias o el aparato represivo y de impunidad se ha ido perfeccionando con el correr de los años que incluye también la connivencia tanto del Poder Judicial en no investigar los hechos, como también del mismo de la Asamblea, del Congreso, que ha sancionado leyes que de una manera habilitan este tipo de persecuciones a defensoras y defensores y opositores políticos. La ley de ciberdelito, que a priori tiene un fin legítimo, bueno, básicamente se utiliza para condenar, castigar y criminalizar a aquellos que se manifiestan en oposición al régimen de Ortega o, bueno, la ley de recursos extranjeros, lo mismo, funciona para perseguir a las organizaciones que reciben financiamiento externo en pos de justamente visibilizar y condenar las situaciones localmente. Con lo cual, de nuevo, hay una articulación, una connivencia de todos los poderes para mantener y perpetuar a Ortega en el poder y garantizar impunidad y que siga este contexto de violaciones de derechos humanos. Paola, ¿esto les preocupa por lo que Argentina dice de Nicaragua, y esa sería la parte clara, o también por lo que Argentina dice de sí misma cuando hace eso? Nosotros estamos corriendo un proceso electoral, bueno, no sabemos qué nos deparan estos dos años, ¿nos preocupa también por eso, por la vara que uno arma para sí mismo al no condenar al que hace cierta cosa? A ver, yo creo que son situaciones bien diferentes, no podríamos hacer un paralelismo entre la situación actual en Argentina y la situación en Nicaragua, pero por supuesto exigimos consistencia entre la política exterior y la implementación de derechos localmente, eso es parte de cómo Argentina se presenta local e internacionalmente. Y es por eso que insistimos en quedar la espalda y poner este tipo de principio en pos de nuevo de ignorar lo que está sucediendo en Nicaragua o condenarlo a media cinta y no sumarse a la comunidad internacional que está mirando con ojos y cuestionando. De nuevo, no estamos hablando solo de países, estamos hablando también de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas que se manifestó al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que damos atención sobre la situación en el contexto electoral tras llegar adelante las comisiones. El respeto a la institucionalidad en Argentina y en todos los países de la región es algo que nos tiene que preocupar a todos, aquí y en el resto del mundo. ¿Vienen mirando también el proceso electoral argentino? ¿Qué posición tienen sobre el punto? De nuevo, no podríamos hacer un paralelo entre el contexto de Nicaragua y el contexto argentino de ninguna manera, la misión no se posiciona sobre elecciones de sí mismos y partidos políticos, sí nos pareció muy relevante hacerlo en Nicaragua y sí estamos aventurando una garantía de elecciones en Honduras que van a ocurrir antes del fin de año para esto, para promover cosas que no terminen minando la libertad de comicios de la población. Eso está genial y yo celebro que lo vean ahí donde es tan obvio, ¿no? Pero las cosas empiezan por algún lugar y yo encuentro que hay cosas preocupantes en la Argentina que hieren, por ejemplo, la competitividad de la elección, digo, estas trampas que han consistido en programas de gobierno que en algún caso volteó la justicia, pero no en todos, destinados a, bueno, platita, todo eso, ¿los preocupan esas cosas o no tienen entidad suficiente para ustedes? No, no hablamos de entidad o no entidad suficiente, la verdad es que vuelvo a lo mismo, no consideramos que en el contexto actual tengamos las herramientas para sostener en pie de igualdad lo que está ocurriendo en una... Es que yo no te estoy pidiendo un pie de igualdad, no, 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 no me pongas ahí porque no te estoy pidiendo un pie de igualdad, sería yo un idiota haciéndote esa pregunta, no es un pie de igualdad, te estoy diciendo las cosas se empiezan a veces de chiquito y se ponen grandes, bueno, ¿no ven cosas que están empezando chiquitas en la Argentina sobre las que hay que preocuparse? No, no, a ver, en este contexto desde Amnistía Internacional lo consideramos que tengamos que analizar con preocupación la posibilidad de llevar adelante comicios en nuestro país, no lo estamos viendo Lloraremos cuando la situación no se explote, y sí, qué bárbaro, ¿no? Hay que ser un poco más finito me parece ahí, empezar a ver las cosas cuando empiezan a cocinarse, encuentro, ¿no? Pero bueno, nada, son posiciones institucionales, ¿no? Por supuesto. Bien. Paola, te agradezco muchísimo por la charla. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Dale, un saludo grande, es Paola García Rey, que es directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Gracias. 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 Gracias.